Mucho gusto saludar en este estudio, bienvenido Ricardo Espinosa de los mayas de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la LFA, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntanos primero de ti, ¿de dónde surgiste como jugador de fútbol americano desde infantiles, supongo? Sí, bueno, pues yo empecé jugando a la edad de los seis años en un equipo que se llamaba Gavilanes. ¿En dónde fue esto? En Xochimilco. Xochimilco. Sí, de la Deportiva Xochimilco en aquel entonces. Y de ahí me fui a jugar a Puma, CU, en las infantiles, a los 12 años. Ahí empecé a jugar, jugué tres infantiles y después pasé al representativo de juvenil, Tigres SH Sur. Y de ahí jugué a jugar a Intermedia, igual en Puma, CU. Y ahí del Brinco en el 2012 a Liga Mayor, igual en Puma, CU. O sea que eres un Puma, digamos, de corazón. Sí. Toda tu vida desde, prácticamente desde infantil, ¿no? Sí, desde infantil es ahí. Y terminaste tus cinco años con Pumas, ¿cuántas veces fuiste campeón? Fui dos veces, 2013 y 2014. Este, tuviste el honor de ser, ¿ya tienes tu anillo de los Pumas o ya no les dan anillo de Pumas? Sí, sí nos dan de campeón. Ah, muy bien. Sí. Oye, y luego decidiste, pues ya terminó tu elegibilidad como jugador en la UNEFA, cinco años. Este, ¿y te hablaron para integrarte a Mayas o cómo se dio esto? Sí, bueno, pues acabando mi elegibilidad, este, un día estaba en su casa y me marcó el gerente de Condors. Me dijo que si, que si no había problemas y me drafteaban para este año 2017. Y, pues yo accedí, ¿no? Dije, pues bueno. Que en ese equipo van muchos de los exjugadores de UNAM. Ajá, sí, hay muchos de mis compañeros de Pumas. Y, bueno, me dijo, bueno, accedí a ser drafteado y eso fue un viernes y el día martes me marcó el gerente César Zúñiga de Mayas y fue el que me hizo la invitación que había sido drafteado para... O sea, ¿los Mayas te ganaron a los Condors o cómo estuvo? Sí, pues yo creo que sí. ¿Tú de qué posición juegas? Yo juego de profundo. Profundo. Sí, de córner. Muy bien. Y ahora, pues ya estás en, es tu debut como profesional. Sí, es mi primer año. ¿Y qué cambia? Pues yo creo que sí cambia, sí, de verdad hay mucho talento en la liga. Entonces yo creo que, pues físicamente también sí cambia un poco. Bueno, yo en mi primer partido me hice una costilla. O sea, ¿los trancazos quiere decir que están más duros? Sí, y estuve fuera tres semanas. Y ahora de regreso. Y ahora estoy de regreso. Adelante, Christopher. Gracias. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias. Le hemos dado mucho seguimiento, la verdad, a esta Liga de Fútbol Americano Profesional. México es joven, pero la verdad es que las secuelas o las conclusiones han sido bastante positivas. ¿Qué destacarías muy en particular de este nacer de la Liga de Fútbol Americano Profesional en nuestro país? Se incrementó en esta ocasión la cantidad de equipos, ya participan mucho más entidades. Pero, ¿qué destacarías? Ya platicabas del contraste, ¿no? Quizás en lo que viviste a UNEFA a lo que vives en esta liga. Pero, ¿qué más? De manera puntual, ¿qué le dirías a nuestros amigos? Yo creo que destacaría el compromiso que muestran los jugadores. Porque, bueno, como sabemos, cada equipo tiene un roster reducido de 45 jugadores. Y, obviamente, no es lo mismo en colegial que de 60, 65 jugadores, ¿no? Yo creo que el compromiso de los 45 es importante para este proyecto. Van mejorando las instalaciones, los temas de entrenamiento, los lugares ya están más adecuados. Sí, los lugares ya están más adecuados de entrenamiento. Bueno, nosotros entrenamos en la NET y, la verdad, es un campo sintético nuevo y está muy bien, la verdad. ¿Y juegan en el Palillo Martínez? Ajá, jugamos en el Palillo. Ah, muy bien. ¿Y qué partido tienen ahora en puerta ya en plenos play-offs? Sí, tenemos este domingo el partido de semifinal contra Eagles. ¿En dónde va a ser? En el Palillo. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Y cuánto cuesta para los aficionados entrar a ver esos partidos? Este tiene un costo de 175, 180 pesos. Ya. Oye, están muy bonitos los uniformes. Me llama la atención el casco. Están padrísimos. Los mayas. ¿Ya te pagan? ¿Ya sale por lo menos para la gasolina? ¿Ya no te cuesta el fútbol americano? Porque como jugador de Pumas, pues, tus papás te tuvieron que ayudar 5 años porque es amateur. Sí, sí, sí. Pues ahora sí que ya hay un poco de retribución económica. Ajá. ¿Y tú qué? Además de jugar fútbol americano, ¿qué hiciste, Ricardo? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te dedicas? Estoy estudiando Derecho aquí en la Facultad de Derecho. En la UNAM. Ajá, en la UNAM. Dice aquí, porque las instalaciones de Grupo Imagen prácticamente colindan con Ciudad Universitaria. Sí, sí, caminando. Te quedan aquí a tiro de piedra. Sí, sí, sí. ¿En qué semestre vas? En octavo. Ah, pues ya casi eres un jurisconsulto. Ya casi. ¿Y en qué te vas a especializar, ya sabes? Pues me gusta materia fiscal. Eres fiscalista. ¿Ya estás chambeando en un despacho de eso? Estuve chambeando hace un año en un despacho fiscal, pero por lo mismo la temporada, como era mi quinto año, pues me tuve que salir en la temporada. Claro. Oye, Ricardo, el tema del intercambio de jugadores entiendo que también existe en esta Liga Profesional. Es decir, digo, ojalá no lo malinterpreten las personas que están involucradas en el entorno de mayas, pero se puede dar tu paso a otro equipo sin problemas. Bueno, la verdad, conozco muy bien cómo sea el trámite, pero sí conozco de algunos jugadores que han cambiado de equipo de un año a otro año. ¿Cuántos equipos hubo este año en la Liga? Son seis. Seis. ¿Y cuántos están emprendidos? Suavemente cuatro. Cuatro, sí. ¿Cuáles quedaron eliminados? Quedaron eliminados fundidores, que son de Monterrey. De Monterrey. Ajá. Y Cóndors, que son de aquí, de la Ciudad de México. ¿Y pasó Saltillo? Pasó Saltillo. Pues se llaman los qué? Los Dinos. Los Dinos. Sí. Los Mayas, los Eagles, ¿y qué otro? Los Raptors. Y los Raptors. Oye, ¿y dónde jugó Chad 8-5, que vino a jugar un partido? Ah, jugó en Fundidores de Monterrey. ¿Y nada más fue por un partido? Ajá, nada más fue por un partido contra Dinos, precisamente. Pero ahí se disputaban el pase, ¿no? Ajá, se disputaron el pase. ¿Y si agarró algún pase el Chad 8-5 o no? Sí, sí, anotó, me parece como un pase recto de 40 yardas. Ah, pues que te lo traigan para ver si todavía lo alcanzas. Pues mucha suerte, Ricardo, y ojalá que nuestros amigos acudan. Este domingo, Estadio Palillo Martínez en la Ciudad Deportiva, ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Los mayas enfrentando a los Eagles, ¿al mediodía? Sí, al mediodía, a las 11. 11 de la mañana, un horario muy de fútbol. Cuando yo era chavo, hace muchos años, los partidos eran los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, lo que hoy es el Estadio Azul. Pues ahí vamos a ver a los Pumas, al Poli, a Chapingo, al Colegio Militar. A las Águilas Blancas. A las Águilas Blancas. Bueno, en ese entonces todavía era Poli, a los Pieles Rojas de Acción Deportiva del Coach Rodero, al Tech de Monterrey, que eran bien maletas en ese tiempo y perdían, y luego se volvieron una potencia, en fin. 11 de la mañana, los domingos, siempre el fútbol americano. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias. Éxito para los mayas, ¿van a ser campeones o qué? Claro que sí. ¿Quién es tu coreback? ¿Quién es el buenazo ahí, el que maneja? Es Marco García, el coreback. ¿De dónde viene, Marco? De Burros Blancos. Burros Blancos. O sea que hoy un Puma convive ya a nivel profesional con Burros Blancos. Los de mayas casi todos son del Poli, ¿no? Sí, la mayoría es de Burros Blancos. ¿Y no te dan lata ahí tus compañeros luego echando relajo que eres Puma? A veces sí, a veces sí hay un poco de eso.